Mi muñeca y mi osito se empacharon de caramelos, Sara. ¡La cara de Sara es demorada por el cielo! O sea, Hello, solo una anomalía a la vez, ¿sí? ¡Suelten a mi hermana, enemigos del azul cielo! Oye, chicoelín, ¿qué tal compartir unos caramelos con el tío Eddy, eh? ¡Sara, creo que voy a cantar Guadalajara!